Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores en sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dure un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más